Saludos para mi mamá Más conocido que es la estúpidez de aquí se ve Creo que no venezemente Yo pensé de que bebecito emojito había muerto desde 2010 Pero por lo menos hoy día te lo digo Tienes un tufo demasiado fuerte amigo ¿Has tomado o acaso en hambre te ha vencido? Tienes un tufo grande y esto que te moja no ha venido So mi hermano una cosa te voy a aclarar Vino acá para ustedes podernos sacar Se funciona también a los dos Le quiero explicar Vino para que los ajedros sepan por quien votar Así que tranquilo, te venga de contendido A la firme yo asatado así que tú seas mi amigo A la firme tu ventaja en este sonido Que tomaron un traguito pa' poder batallar contigo Así que tranquilo, a ti ahorita te voy a matar Me juro que tus idiotas para mí no van a pasar Es que a la firme tú eres un mocoso Mi culpa es ilegal, no es que yo quiero el pozo Yo quiero el pozo, pero no hay la salida que pasa contigo Saber que gano en la movida De Lola que tal, presionas en esa movida Después de ese chiste marcaste toda tu vida Que lo sigo, que lo sigo, yo persigo el movimiento Que a poco a poco yo sí tengo el talento No te mencioné así porque yo estoy el atento Pero no es votar por alguien, sino de votar en lo correcto Yo estoy atento con este camino y el destino Que hoy me encuentro perfecto No pongas a ti que solo has sido un amigo Que después de ese chiste termino siendo desconocido Pero tú me conoces mi bro, así de que Esa cosa yo creo que no, porque dijiste yo Porque dijiste yo Si tú eres mucho más que este que yo Así que no voy a decirte nada Cagada, trata de verlo en la letra improvisada Él dice de que la alcohólica se toma bebida Tú tomas bebidas y las bebidas tomas mi vida Así de que por mí normal No está malo, no está malo que te quieres hablar A un dólar que daño Entonces, ¿sabes? Yo me di cuenta de ese incompetente Que solo toma para tener confianza Cambio A esa es preparada Para mí eso es armani Como le van a decir un jispe Un mamani Así que tranquilo hermano Estás hasta la hueva Te diste a sudar a Red Bull Y vienes a sangre nueva ¿Qué pasó mi hermano? Que faltan las agallas Recuerda que con el tibu Hay una gran muralla Disculpame mi hermano Si yo te dejo en visto Lo que pasa es que los distintos Los locos y te invito Todavía no acabo Me falta uno más Tranquilo hijo de puta Te voy a decir que yo he venido sin compás No te respeto porque eres uno más Última Uno más pero este no lo persigue Que poco a poco vengo a mostrarte nivel De la bebida que te mata Eso es lo que te persigue El bebe pero en la vida es el que la vive Que al final soy yo El que lo mata Oye con el lecto Que te mato en el sufrimiento No es el apellido Es tal en lo correcto Solo es que sentirse adentro Y estar muy contento Por favor, por favor Solo eres un chiste Y al final del toque Tú no mereciste Audicionantes en Red Bull Pero fuiste es un chiste Y después de esa batalla Nunca más apareciste 3, 2, 1 3, 2, 1 Yo te voy a clavar Porque yo si hago el ritmo Como hago el instrumental Yo clavo el ritmo Que pasa contigo Si no tienes ese ritmo En los cuatro Los resultados de ser el mismo Cállate en la boca Que yo soy tu terror No me hables de clavar Frente a un arador Así que te destino Mi talento te limita Porquería Él es el mariquita Él es el mariquita Me hablas de mariquita Teniendo esas y nombras De serio y necesario ¿Quién estás pasar esta ronda? A ti te llaman Pablo Londra Solamente que con el pelo de alfombra De alfombra Este no lanza la prosa No es nada Te gano el estilo mariposa Osa Dice lo que dice Pero al final Las heridas No cambalas y cantricen Dice estilo mariposa Porque es un huevón No le expreses tanto Porque sabemos que eres maricón Así que tranquilo Te falta el nivel Te trabaste Te cagaste Ahora solo falta el Ahora solo falta el Tú te pudiste trabar Y no solamente Porque viniste para empezar Tú eres estilo mariposa Me quieres hablar Porque tu estilo Siempre es amar y posar Y posar Yo te voy a ganar No me puedo trabar La oportunidad No le llegaste a aprovechar Esa oportunidad Es que te da lección de vida Algo que tú no hiciste Por fortalecer tu monada Pero hermano Esa la fin me parece De papel Estilo mariposa Pero es estilo Star Trek No sé si tú Lo empiezas a aclarar Ese es su modo de nadar Pero el estilo militar Pero yo a lo mejor Sabes de que acá Yo te estoy haciendo el favor Si tú no sirves para nada menor Peor Que un salvaguardista De un nadador ¡Tiempo! Va con la diferencia mínima Por lado En 3, 2, 1 ¡Catacris! ¡Réplica! ¡Catacris y 2! ¡Todo pasa a 1! ¡Pasa Catacris! Tiene 3 ¡Pasa Catacris! ¡Catacris! 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 ¡Número! ¡No! ¡Catacris! ¡Catacris! ¡Catacris!